Edifica su casita La fiel hormiguita Edifica su casita Con mucho amor Sube por los montes Bajar por los parques La, 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 la La, 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 la Y si tú también trabajas Por Cristo tu amigo Cerrando la palabra Con mucho amor Suben oraciones Bajar bendiciones La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y si tú también trabajas por Cristo, tu amigo, sembrando la palabra con mucho amor Sube oraciones, bajan bendiciones, la 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 la